Se me alargó la chica que encontré Y ahora solo busco una mujer Más allá del mar y del bien Pienso de siempre A quien necesitas convencer De que nunca nadie te pudo cambiar Siento como todo se me escapa Y volvemos a empezar Temor No acordé en movimiento Lo que dejabas mirar Todo mi jardín revuelto Amor Me has perdido Persiguiendo Te alargas en avisar Que tan solo era un momento Dejabas en intentar Comprender como lo siento Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo lo que el viento me dejó Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Lo que necesitas Conocer Que te explique algo Lo que tú sabes ya, siento como todo se me escapa y volvemos a empezar, temor, monocorre en movimiento, lo que deja la espiral, todo mi jardín revuelto, amor, despedido, persiguiendo, me alargas sin avisar, que tan solo dura un momento, te cortas en encantar, comprender como lo siento, te alargas sin avisar, que tan solo dura un momento, todo el tiempo, todo el tiempo. ¡Gracias!